Un hombre de 54 años de edad fue asesinado con cuatro puñaladas. La policía informó que delincuentes ingresaron a su vivienda ubicado en el municipio de Virgarzama y luego de someterlo y propinarle una brutal golpiza con un cuchillo, le provocaron varias heridas punzocortantes en el abdomen y el pecho provocando su muerte. Uno de los vecinos se percata de la existencia de un cadáver en el patio de la casa. Realizadas las primeras investigaciones, es un reconocimiento que este sujeto en horas de la mañana habría llegado con su minibus, pero el vehículo ya no está en el lugar. Según las investigaciones, los delincuentes acabaron con la vida de la víctima por robarle su vehículo. Lo que presumimos es que el móvil del hecho sería el robo de su Ipsom Blanco. Sí, presenta cuatro signos de violencia en la región dorsal, heridas punzopenetrantes y dos lesiones cortantes a la altura del cuello. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de Virgarzama, donde se llevará adelante la autopsia de ley y la policía del Trópico se encuentra movilizada. Buscan a los delincuentes.